La velocidad es la pendiente de la relación, cambio de posición respecto al tiempo y cada diferencia entre cada par de puntos me da una velocidad distinta, igual que me da una pendiente distinta. Tengo aquí esta pendiente, una M1, tengo esta otra pendiente, una M2. Yo ya no entendí por qué aquí es aceleración. No, yo no he hecho una aceleración. Velocidad, sí, velocidad. Ah, ¿por qué esto es matemáticas? Y esto es física. O sea, esto es el modelo abstracto que puede aplicar a cualquier cosa en el universo. Y esto es el modelo matemático que uso en el mundo real, en el mundo de la de veras, para poder describir el cambio de posición de las cosas en el espacio. ¿Cómo cambia un automóvil en posición? ¿Cómo cambia un corredor olímpico en la pista? ¿Cómo cambio yo cuando me bajo del metro y vengo a La Guam? ¿Sí? Sí, es mi posición. Ahí por la avenida San Felipe. En cada tiempo que hoy el metro también vino. Puede ser la posición del tren del metro en diferentes lugares a lo largo de la vía. Y si hago el experimento de hoy, voy a encontrar que la pendiente era muy baja. Y se vino arrastrando, por eso llegué tarde. Entonces, este modelo matemático lo puedo aplicar a un montón de fenómenos naturales. Y ahorita nada más estoy hablando de considerando a X como posición en el espacio. De hecho, podría ser en algo un poco más biológico. Si yo soy biológico, viajé en el metro. Además, soy biólogo. Soy un fenómeno biológico. Yo puedo a lo mejor estar interesado en estudiar cómo se mueven los organismos. Pero ya no cómo se desplazan, sino cómo son sus movimientos intrínsecos. Cómo es porque eso quizá me dé información de sus propiedades biológicas, de su estructura muscular, de su estructura esquelética. Para el caso de un vertebrado, por ejemplo, o incluso de un invertebrado. ¿Por qué es que una pulga de este tamaño puede desplazarse o ubicar a una longitud vertical, digamos, hasta acá? Si es una pulga que mía este tamaño, ¿cómo es el tamaño del bicho comparado con la proporción de la longitud desplazada? Comparado con lo que puede cambiar de posición vertical un humano, como un humano común y corriente, no digamos un atleta olímpico como yo. Como yo no soy atleta olímpico. ¿Qué tanto puedo yo moverme verticalmente? Vamos a ver. No importa dónde ponga yo el punto de referencia de origen, puede ser mi cadera, puede ser mis pies, puede ser mi cabeza. Si la cabeza está por acá, en esta posición original, vamos a decir, acá, ahí está, más o menos. Y brinco, pues queremos por aquí. ¿Cuánto fue proporcionalmente con lo que brinca una pulga? Y entonces llegamos a afirmaciones idiotas. Como, no, es que una pulga tiene la fuerza equivalente a 20 humanos, porque se desplaza 20 veces en un saldo que lo que hace un humano. No, espérame. Bueno, si los humanos fuéramos pulgas, sí estaríamos chupándole la sangre a alguien. Y lo que se alimenta a las pulgas con la sangre. Podríamos brincar dos kilómetros de altura. Son afirmaciones, repito, perdón por el lenguaje, pero son eso, hay que decir las cosas como son. Son afirmaciones idiotas, basadas en una incomprensión de lo que realmente es el conocimiento científico. El conocimiento científico usa, por ejemplo, herramientas como las matemáticas para entender en sí cómo es la naturaleza. Desde un punto de vista realista, verdadero, acercado a la realidad, y no fantástico como imaginar que somos hombres pulga, ¿no? No, no quisiéramos ser hombres pulga, no. La pregunta sería, ¿por qué una pulga puede, respecto a su propósito, a su dimensión, hacer un desplazamiento de esa magnitud comparado con un triste humano? Hay un montón de variables. Y entonces tendríamos que empezar a identificar cada una de ellas, por qué una pulga es capaz de desplazarse eso y por qué un humano no. No, ¿cómo podríamos los humanos copiar las pulgas y entonces a lo mejor llego a la estación del metro, pego un brinco y ya llegué a la vano? No, de entrada debemos considerar, a mí hay dos cosas que son evidentes. Número uno, la magnitud de la masa de una pulga es muy pequeña. Y se enfrenta a las mismas leyes que escribió Newton de la mecánica. Una masa pequeña es más fácil moverla que una masa grande. La masa de un humano es mucho más grande que la de una pulga. Entonces ahí ya tiene una ventaja newtoniana la pulga sobre el humano. Y la puedo describir matemáticamente. Y además puedo encontrar explicación matemática, usando la herramienta de la matemática, básicamente es eso. Pero lo importante es, ¿por qué? Porque no solamente sería la masa. Resulta que los invertebrados son invertebrados, como los insectos, porque no tienen un endoesqueleto, sino que tienen un exoesqueleto. Entonces el arreglo tridimensional, bueno el arreglo espacial vamos a decir, de la fuerza motriz, que son los músculos, y su ubicación en la estructura que lo soporta, que es el esqueleto, permite en masas pequeñas funcionar con base en exoesqueletos y no necesariamente en endoesqueletos. ¿Por qué los invertebrados llegaron a una masa máxima, como podría ser, bueno, no una masa, no un tamaño máximo, como pueden ser los escorpiones en el carbonífero, donde había mucho oxígeno? Llevaban a tener como dos metros de largo y como unos 30 centímetros ya, que bueno, que ya por los hayan. ¿Por qué? Bueno, pudieron llegar a esa magnitud porque había una mayor concentración de oxígeno. Decimos en física, la presión parcial de oxígeno era más alta que la actual. Y los gases se mueven dependiendo de la diferencia de presiones parciales. Donde hay mucho gas, respecto a donde hay poco gas, se mueve de donde hay mucho a donde hay poco. Y se va a mover más rápidamente. Si yo también puedo estudiar el comportamiento de los gases, o sea, está la misma ecuación, este mismo sistema matemático. Se mueven. La pendiente del movimiento de los gases depende de la diferencia de concentraciones de gases. Entonces, como había mucho oxígeno, el oxígeno puede entrar hasta la parte más profunda por pura difusión de los invertebrados. Los invertebrados no tienen pulmones. Entonces, respiran por difusión. Los gases se mueven solitos, pero dependiendo de la diferencia de concentraciones. ¿Correcto? Si no hay suficiente diferencia de concentración de gases, entonces necesito generar una diferencia de presión de alguna manera, digamos artificial. Lo que hicieron los invertebrados fue que los invertebrados terrestres fue que inventaron la selección natural y fueron produciendo mutaciones que dieron origen al sistema respiratorio de los vertebrados, que son los pulmones. Desde organismos vertebrados en Amazon pulmón hasta los vertebrados más recientes, como nosotros tenemos los dos pulmones muy gratotes, que son unas bombas que generan diferencia de presiones que permite que el oxígeno, a pesar de que tiene una presión parcial muy baja, actualmente, pueda llegar a lo más profundo de nuestro organismo. Por cierto, no solamente con los pulmones, son sistemas adicionales que usamos además de los pulmones para llevar el oxígeno a las células más profundas de nuestro cuerpo. El sistema circulatorio. Entonces, no solamente la difusión, ya la difusión, de hecho, es la presión, el impulso de los gases, por diferencia de presiones, sino además, tampoco es la difusión, dirán, ah, si es que el oxígeno difunde a través del plasma sanguíneo. No. Si fuera la pura difusión, no llegaría suficiente oxígeno a las células más profundas. Usamos transportadores de oxígeno. La hemoglobina que está adentro de los glóbulos rojos, de los trocitos. Todas estas explicaciones de por qué son así y somos diferentes a los invertebrados, las podemos entender y deducir cuando usamos los matemáticos. De ahí, el primer problema, la primera serie de problemas que les presenté que fueron los de crecimiento. No es nada complicado hacer curvas de crecimiento de niños, lo único que necesita algunos son niños y una centamétrica. Y es lo que hacen los pediatras. Para hacer un estudio de ver cómo son los niños y cómo crecen los niños, nada más los van midiendo con diferentes escenades, diferentes tiempos y van viendo cómo crecen. Y luego la grafican. ¿Qué es lo que pueden ver? Que a lo mejor los niños están creciendo con las mismas pendientes. ¿Qué puedo yo suponer? Lo primero que no todos los niños son iguales. La siguiente pregunta sería por qué. ¿Será que uno está enfermo y el otro no? ¿O será que uno es hijo de nativos seris de allá del norte de México y otro es hijo de nativos mayas del sureste de México? Todavía me acuerdo cuando me estrené con un papá, llevé a mi hija con la pediatra y ya la revisaba, había que hacer visitas periódicas y en cada visita se tomaba los días. La medía, la medía su masa también y llega un momento en que la he visitado y me dice es que está muy desgada, está muy baja de peso, me decía. Está muy baja de peso. Está muy baja de peso. Tienen que darle más azúcares. Denle más, denle de comer. Le pasaba a mí una exorina. La pediatra le mandó gansitos. Y dice que baja de peso y baja de peso según la pediatra. Hasta que un día me dice mi esposa, oye, y además la pediatra era vieja amiga mía, oye, ¿no se ha dado cuenta cómo eres? Y resulta que mi hija es igual de flaca que yo. Mi esposa es más de enrolliza. Entonces mi hija salió a mí, a mi esposa. Afortunadamente para mi hija dice que se come con pelón de oficio. Vaya amiga de mi esposa. Dice mi esposa, yo como y ella sube de peso. Bueno, podemos entonces usar las diferencias dependientes para entender diferencias entre sistemas biológicos. Podría ser una patología o podría ser algo genético, no patológico. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto cuando encontramos diferencias en fenómenos similares? Diferencias evidenciadas por sistemas matemáticos, por modelos matemáticos. Regresemos al problema de la caída libre. ¿Se dan cuenta cómo todo esto surgió del problema de la caída libre? Y nada más llevamos tres puntos, dos pendientes. Siguiente pendiente sería entre tres, dos y tres. Imaginemos que si aquí fue cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho probablemente fue el tres, ocho por acá. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Correcto? Y lo que vamos a ver es que en la caída libre hay varias pendientes distintas. Si pudiéramos ver no a un trigésimo de segundo, sino a un sexagésimo, un centésimo, podríamos tener puntos infinitesimales, los cuales graficar y encontraríamos entonces que hay pendientes puntuales de manera similar a como en un círculo. ¿Qué es un círculo? Es la unión de tangentes y de cimágenes. Es el intervalo entre puntos con pendientes diferentes. Es un círculo. Mientras más rayitas tengo, más se parecen. un círculo porque si no sería un polígono de muchos, 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 muchos ángulos. Recuerden que si le decimos polígono sería muchos ángulos. Muchos poli, muchos, gonos, ángulos. Entonces no importa que cuando yo esté graficando sea el tiempo en... No, las unidades a ese punto no son tan importantes para el modelo matemático. Sí son importantes para poder interpretar el modelo matemático. porque eso puede dar lugar a errores muy grandes. Ah, por eso. Yo entonces el tiempo pues en general no es constante. Sí, sí, sí. Y la distancia no importaría que yo empiece a graficarlo. o sea, en el punto donde se interceptan los dos sentencias que empiecen los cientos o cuatro metros. tú decides cuál es tu punto de origen. Podrías empezar... Ves que una cosa está cayendo y dices, sacas tu cámara y la empiezas a grabar. No sabes de dónde viene, pero como tú puedes calcular a partir de esta pendiente, ¿qué es lo que vemos en la caída libre? ¿Qué sucede? Que el intervalo 4, 4, 5 es distinto al 5, 6, que es distinto al 6, 7, que es distinto al 7, 8, etc, etc, etc. Y es ahí donde viene la interesante complicación matemática que hace divertido el uso de las matemáticas en la realidad, en el mundo verdadero. ¿Y le voy a decir por qué? Bueno, yo esperaba encontrar una relación entre dos variables, es decir, una función, variables, tiempo y posición, tiempo en segundos, posición en, le pongo una escala que sería la escala métrica, cero metros, un metro, dos metros, tres metros, etc, etc. Y yo espero, soy un idealista soñador, soy un autopista, soy comunista, estoy usando piel, y yo imagino, quiero ser feliz y digo, ah, si la caída libre es lineal, va a ser lineal. No, no, la caída libre no es lineal, otra agencia, sería, entonces, quiere decir que hay, primero, si encontré que hay una relación entre x y t, entre la posición y el tiempo en la caída libre, si hay, pero esa relación no es lineal, es decir, la función de la caída libre no es lineal, es decir, la proporción pendiente cambia en el tiempo, ¿sí? La b cambia en el tiempo, por lo tanto, entonces, hay otra segunda relación entre otro par de variables, aunque una ya es una vieja variable conocida, es el tiempo, b cambia en el tiempo, ¿cuál es la relación de este cambio? quiere decir que hay una función entre d y t, y ahora sí, la que mencionaste tú, si yo grafico esto, ¿cómo cambia d en función de t? ahora sí, ¿qué creen? soy feliz, encuentro una función ligada, porque lo que yo veo, fíjense, la b de dónde sale, la diferencia entre t 2, vamos a decir, t final y b inicial, entre, x final entre x inicial, entre x, t final y t inicial, o sea, este par, entre este par, menos este par, ¿correcto? me da esto que no fue constante, no fue una pendiente de una recta, hay varias pendientes, cambian, ahora, lo que voy a hacer es entonces, graficar d contra p de una nueva x y una nueva y, no, al revés, al revés, al revés, t contra b, la variable independiente sigue siendo el tiempo y la variable independiente ahora es la velocidad, y empiezo en el primer par de puntos, de este mismo dato, de la fotografía móvil, o del video, puedo sacar aquí el primer punto, acá el segundo punto, el primer punto de velocidad, acá el segundo punto de velocidad, acá el tercer punto de velocidad, en el primer intervalo de tiempo, segundo intervalo de tiempo, tercer intervalo de tiempo, o sea, también comienzo en el origen, en el origen, ¿cuál es el cambio de velocidad? cero, porque no se mueve, cero, en el primer tiempo, sería, esta proporción, o esta razón, me va a dar un valor, n, en el tiempo 2, me va a dar un valor, n, o, en el 3, me va a dar un p, en el 4, me va a dar un, q, ¿sí? etcétera, etcétera, y estos son los que grafico, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y aquí grafico b, cero, n, o, p, q, r, s, t, a, es decir, esta sí es una función lineal, sí es, lineal, es decir, ah, sí, paren las pendientes, ¿cómo paren las pendientes? ¿cómo lo calculo? Pues igual que ya dijeron los matemáticos antes, porque son pares de puntos, ¿cuáles son? Sería, eh, y, es b, eh, b2, menos b1, entre, t2, menos t1, ¿correcto? Y esto le va a dar, la pendiente, luego cálculo, b3, menos b2, entre, t3, menos t2, y me va a dar, esta va a dar una pendiente inicial, esta va a dar una pendiente segunda, luego una tercera pendiente, y resulta que la pendiente aquí, es igual a esta, que 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 es igual a esta, a la relación o proporción o pendiente entre estas dos variables en particular, velocidades de tiempo, ¿bien? Le llamo, ¿cómo dijiste? Ya se volvió, ¿cómo dijiste? Aceleración. Esta tendría yo una primera pendiente de aceleración, una segunda pendiente de aceleración, y lo que me doy cuenta, es que, A1 es igual a A2, en otras palabras, la aceleración de caída libre, ahí está, la vimos y la escuchamos, gracias por el experimento, A es igual a una constante, que si la medimos, nos va a dar, es un termo, ten cuidado, si el vaso es de vidrio, ¡ah! O es el último termo que compré, es metálico, el vaso es metálico, entonces, es igual, como la calculó Galileo, en numeridades actuales, a 9.8 metros, cada segundo cuadrado, ¿qué significa esto? Que cada segundo, cambia en esta velocidad, de metros por segundo, la proporción de caída, cada vez más, más veloz, al aumentar la velocidad, quiere decir que cada vez va más veloz, mientras más alto caigas, mayor será la velocidad final, y aquí viene un concepto que se desprende de esta matemática, un concepto importantísimo en biología, que es un concepto físico, pero es importantísimo en biología y en supervivencia humana, bueno, de cualquier organismo, de cualquier organismo, ok, los organismos tienen materia, tienen masa, ¿bien? y cuando caen, su velocidad va cambiando, ya vimos, la velocidad de aquí, como la distancia es mayor, en el mismo tiempo que acá, la velocidad de aquí es mayor que acá, y acá será mayor la velocidad que aquí, resulta que cuando relaciono estas dos cantidades, la velocidad, la cantidad con la velocidad que trae, suena raro, pero así es cierto, es físicamente cierto, y la relaciono con la masa del objeto que cae, si es cierto, ya vimos que todos los objetos caen con la misma aceleración, caen contitos, sin importar si tienen mucha masa o poca masa, ¿bien? Pero, no sé si se han fijado, cuando caen dos objetos, que tengan diferente masa, al llegar al suelo, suenan diferente, incluso siendo del mismo material, ¿sí? Suenan diferente, suena más fuerte, o hace un sonido más fuerte, el que tiene mayor masa que el que tiene menos masa, ¿por qué? Es producto, literalmente producto, porque es, este por este, ya es matemáticamente un producto, de la cantidad de materia que está cayendo, a la velocidad de la que está cayendo, y esto se llama cantidad, 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 de, movimiento. Es un fenómeno, es un concepto físico, la cantidad de movimiento. Bueno, la cantidad de movimiento, fue una, variable, una cantidad, una cantidad de la naturaleza, existe en la naturaleza, en toda cosa que se esté moviendo, toda cosa que tenga masa y se mueva, hay una cantidad de movimiento. fue uno de los factores, o ha sido a lo largo de la historia de la vida en el planeta Tierra, ha sido uno de los factores que ha seleccionado a la vida como mecanismo evolutivo. Los primeros sistemas de reproducción biológico eran asexuales, las bacterias, se partían en dos, y luego esas dos se partían en dos, y esas dos se partían en dos, un buen día, algunas bacterias se sintieron solitas y se juntaron, se originaron los pluricelulares, y aún eso se dividían en dos, esa reproducción asexual. Ya desde el tiempo de las bacterias, no, esto es para mayores adultos, más para mayores adultos, en algunas bacterias se les salía una triplita de ADN, y se metía en otra. Entonces, ese ADN se empezó a intercambiar entre bacterias. Nació el sexo. Como se dan cuenta, el sexo es muy antiguo. Y esto, este mecanismo de reproducción, o que contribuyó a la reproducción, contribuyó a la variabilidad de mutaciones, al enriquecimiento del genoma en los organismos, y se perpetuó en los pluricelulares. Seguimos avanzando en la evolución de la vida en la Tierra, y de repente resulta que por ahí se originan algunos organismos que para reproducirse sexualmente, el producto de la combinación sexual va guardado en un compartimento. Se llama huevo. Y cuando los organismos salen del agua a la Tierra, pues los huevos se insertan células, de hecho, células con membrana lipídica, pues al poner un huevo de membrana lipídica donde no hay agua, en el suelo, se esparrama, ¿no? Había que poner, tendría que originarse por evolución, por mutaciones, un huevo que tuviera una cubierta más dura. Finalmente se hacen y empiezan a surgir huevos con cubierta a su harina. El cascarón. Como el huevo de las gallinas y de los tacos y de las restruces. Luego el huevo con cascarón. Pero el huevo con cascarón, ¿qué le pasa? Si se cae, tiene masa. Se mueve, tiene velocidad. Golpea, no tiene futuro. Se murió, hasta ahí llegó. En algunos vertebrados, este mecanismo, de nuevo, lo tenemos en los organismos terrestres, vertebrados, desde los anfibios, los primeros que salen, pero tienen que regresar al agua, salen del agua, regresan al agua, los anfibios. En los reptiles, en las aves, en los dinosaurios también los hubo, en los dinosaurios actuales que son las aves, los sigue habiendo, e incluso en los primeros mamíferos. Los prototerios. El ronitorrinco, coeletina, su hijo, es un huevón, digo, es un huevón. Es un huevón. ¿Cuántas especies de prototerios hay hoy en día? Gracias. Gracias.